¡Suscríbete! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Quiero que lo cuentes otra vez! Brujas, elfos y cerditos Príncipes y ogros Zapatito de cristal Quiero más historias para dibujar ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Y qué pasó después? ¡Uh, uh, uh, uh! Cuentos de había una vez El Pájaro y la Tortuga El cuento que voy a leerles hoy tiene el nombre de sus protagonistas El Pájaro y la Tortuga Parece que son dos pájaros hablando Yo quiero hacerlo ¿Me enseñás? Después de escuchar el cuento Dina, ¿vos sabés silbar? No, Nati Pero el cuento que les voy a leer tiene algo de canto Claro, es que hay un pájaro Esta es la historia del señor Wolo y el señor Kuta El señor Wolo es un pájaro y el señor Kuta es una tortuga El señor Wolo tenía hambre Tenía mucha hambre El señor Wolo siempre tenía hambre Acostumbraba a tomar algunas semillas de los campos Pero ese año había pocas semillas Las lluvias habían llegado tarde y se fueron pronto Los granjeros estaban preocupados porque no podían llenar sus graneros Lo hicieron todo para proteger sus cosechas Uno de los granjeros se había construido una pequeña cabaña en su campo Se sentaba allí todo el día para mirar su campo Estaba muy preocupado Cada tarde inspeccionaba su campo Cada tarde algunas semillas se perdían Debe ser ese pájaro Durante todo el día lo veo sentado en el árbol Estoy seguro que ese pájaro se come mis semillas Pero espera, ave ¡Te atraparé! En efecto Ese pájaro era el señor Wolo Miraba con cuidado al granjero Cuando éste se marchaba el señor Wolo se apresuraba a tomar algunas semillas Un día el granjero no vio al señor Wolo Ese pájaro no se anima a volver Tiene miedo Lo atraparé El granjero estaba muy contento ¿Qué pasó? ¿Por qué el granjero no vio al señor Wolo? Esa mañana de camino hacia el campo el señor Wolo se encontró al señor Kuta ¡Buenos días, señor Kuta! ¿Cómo va la mañana y cómo va usted? La mañana está aquí señor Wolo y yo estoy bien pero la vida está difícil en estos días no hay mucha comida Tenés razón pero ¿Por qué no te unes a mí? Conozco un lugar donde podemos recoger un montón de semillas ¡Ah! Conozco el campo de donde sacas las semillas Es ese de ahí El granjero mira su campo cada día Tiene un arco y flechas y tiene un cuchillo Es muy peligroso sacar semillas de ahí No te preocupes señor Kuta te voy a ayudar ¿Y cómo podés ayudarme? No ven mis piernas son demasiado cortas Si el granjero viene detrás de mí no podré escapar soy demasiado lento Yo te voy a ayudar a escapar No, no podés ayudarme tenés alas y podés volar muy lejos pero yo no tengo alas El granjero me atraparía Sí señor Kuta tengo alas tenés razón Puedo volar si veo que se acerque el granjero Así es como voy a ayudarte llevándote conmigo volaremos muy lejos juntos Debo convencer a este tonto para que sea un amigo El granjero va a descubrirlo y pensará que es el único que toma sus semillas Pienso señor Kuta que te preocupas demasiado Juntos podemos tomar más semillas que si estamos solos Vos tenés hambre y yo tengo hambre Prometo ayudarte Si no nos apuramos otros tomarán las semillas Vayamos al campo De acuerdo Confío en vos Vayamos Llegaron al campo El granjero no estaba ¿Lo ves señor Kuta? El granjero no está Podemos comer todas las semillas que queramos Entonces empezaron a escarbar para tomar las semillas Escarbaron y escarbaron El señor Kuta escarbaba y el señor Wolo recogía los granos De vez en cuando se comían algunos Voy a descansar un rato ¿Qué estás haciendo? Quiero descansar Come mucho No te preocupes El señor Kuta oyó que alguien se acercaba Malditos ladrones Al señor Kuta le entró el pánico Viene el granjero Viene el granjero ¿Dónde está el señor Wolo? Se apresuró a esconderse debajo de un montón de ramas El granjero ya estaba allí ¿Qué es esto? ¿Dónde están mis semillas? ¿Dónde está el ladrón? Miró a su alrededor No había nadie Desapareciste ladrón Pero estoy seguro que volverás El granjero volvió a su cabaña El señor Kuta salió de su escondite ¿El granjero se fue? Pero ¿Dónde está el señor Wolo? Estoy acá Te estuve observando todo el rato Estaba aquí para protegerte No perdamos más tiempo Tenemos que acabarnos las semillas antes de la puesta del sol ¿Qué hizo el granjero? Se quedó en su cabaña espiando a través de un agujero ¡Ajá! El ladrón volvió Veo movimiento ahí detrás Ahora lo voy a atrapar Esta vez el granjero no se acercó caminando Se deslizó sigilosamente Hoy es mi día de suerte Este señor Kuta es un poco tonto pero es muy trabajador Lo voy a dejar trabajando un rato mientras yo me tomo un descanso ¡Lo estás haciendo bien señor Kuta! ¿Sabes? Voy a ir volando a buscar a mi hijo para que nos ayude De acuerdo señor Wolo Tu hijo puede ayudarnos Estoy cansado Pero asegúrate de volver pronto El señor Kuta estaba solo y cansado ¡El ladrón! ¡El ladrón! ¡He atrapado al ladrón! ¡Sí! ¡He atrapado al ladrón! ¡He atrapado al ladrón! ¡He atrapado al ladrón! ¡Mira esa tortuga! ¡Ahora no puedo escapar! ¡He atrapado al ladrón! ¡Sí! ¡He atrapado al ladrón! ¡He atrapado al ladrón! ¡He atrapado al ladrón! El granjero me atrapó ¿Qué puedo hacer? Buenas tardes señor granjero Soy el señor Kuta y he venido a ver sus semillas ¡Ah, sí! Tú has venido a ver mis semillas ¡Has venido a comértelas! ¡No me mientas! Tú eres el ladrón y voy a atraparte ¡Vas a venir conmigo! Mi mujer va a cocinarte y voy a comer una estupenda sopa ¡Ah, ja, 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 ja! Es que... Se trata de un malentendido señor granjero Déjeme que le cuente algo antes de atraparme ¿Sí? No me hagas perder tiempo Estuve esperando durante días para atraparte ladrón Ahora tengo hambre ¡Eh! Espere 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 señor granjero Voy a cantar una canción para usted Déjeme que le cante una canción De acuerdo Tortuga Puedes cantar una canción mientras me preparo El señor Kuta había ganado tiempo tenía que hacer cualquier cosa para escapar Al principio el granjero casi no lo oyó No estaba interesado Aún estaba muy enojado por las semillas que había perdido Estaba hambriento y su mente solo pensaba en comida Pero como el señor Kuta continuó cantando algo extraño le sucedió al granjero le empezó a gustar la canción Era tan dulce el granjero notó como sus piernas se movían Estaba bailando La canción terminó ¡Eh! Señor granjero si quiere que sus esposas oigan la canción podemos ir al río y voy a cantar para ellas Tortuga eres un ladrón y estoy decidido a atraparte pero mis mujeres tienen que oír tu canción les va a gustar ¡Vamos! se marcharon hacia el río ¡Mujeres! Les he traído al ladrón que robaba mis semillas ¡Lo vamos a hacer sopa! Pero primero va a cantar una canción para nosotros Las mujeres lo escucharon y les gustó la canción Eran felices Todo el mundo bailó dijo que recogiéramos muchas semillas ¡La la 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 la! ¡Ja ja ja! Veo que les gusta mi canción Bueno si quieren disfrutar más puedo cantarla otra vez ¡Ah! Pero acá hace mucho calor ¿Por qué no vamos a la orilla del río? Ahí hay árboles y está más fresco Todos estuvieron de acuerdo Todos siguieron al señor Kuta hasta la orilla del río El señor Kuta cantó su canción La cantó dos veces Cantó Cantó y cantó La gente escuchaba y bailaba El señor Kuta también bailaba Se movía lentamente hacia todos los lados Se acercó al agua Nadie se dio cuenta de los movimientos del señor Kuta Se acercó más y más al agua La gente bailaba No se dieron cuenta de que allí no había nadie cantando la canción No habían visto al señor Kuta deslizarse hasta el agua Se había marchado El señor Kuta había desaparecido Era afortunado por haber escapado del peligro El señor Kuta llegó a la otra orilla del río ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! La gente todavía está bailando Mi canción los ha hecho felices Sí, sí, sí Pero ahora se ha acabado Es hora de marcharme y descansar Yo si un día tengo una tortuga le voy a poner señor Kuta ¿Te gusta el nombre? Me gustaría que sepa cantar y hacer bailar a mis amigos ¡Ja, ja, ja! Parecía magia la canción Hay música que es mágica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.